Con sonidos de tambor y fuego, indígenas salvadoreños conmemoraron el Día Internacional de los Pueblos Originarios y alzaron su voz ante el gobierno. Que los tomen en cuenta, porque en el fondo, como pueblos originarios, sabemos que hemos sido despojados de todo. Pelean por recuperar sus tierras y ahora denuncian que sus comunidades se están quedando sin agua. Que se respete a nuestros ríos, porque ese es para bien común de todos los pueblos. Las mujeres también quieren el rescate de sus lenguas y de otras tradiciones. Y queremos también que estos tejidos vuelvan nuevamente a esta zona occidental para poder hacernos nuestra propia vestimenta indígena. Pero las ceremonias y demandas no solo fueron en El Salvador, también hubo peticiones en otras partes del continente. En México, donde más de 23 millones de habitantes son indígenas, afrontan conflictos como las amenazas de grupos armados, en particular en Chiapas. Tenemos miedo. Mi comunidad echaron bombas, balas. Ya más de un año y sin nada el gobierno. Lo que queremos es que nos tome en cuenta. En Perú, donde el 25% de la población se identifica como indígena, los líderes se quejan de racismo y discriminación. Mientras que en Brasil, denuncian la explotación ilegal de sus recursos y el incremento de la violencia y hostigamiento a sus comunidades. Algunas etnias en Venezuela se quejaron además del olvido estatal. Que no hay agua, no hay luz, no hay casi carretera. Atender las necesidades de sus comunidades ancestrales es el llamado general en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Izalco, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo.